He hecho unas tarjetitas de jarabe de violetas para la tos para los cursos de plantas medicinales que doy. Entonces pues aquí tenemos la recetita. La voy a dar también, estas tarjetitas, las voy a poner en los paquetitos del Herbolario Online en estos meses hasta que se acaben e iré poniendo diferentes recetillas que vaya poniendo. Así que bueno, pues eso, las tendréis. Bueno, que más o menos ya se puede ver aquí, o sea que la podéis incluso apuntar. Pero bueno, pues para tenerla en casita viene bien y es un buen jarabe para el otoño-invierno. Y bueno, pues las pondré en los paquetitos del Herbolario Online.